. Volarían a Flor Pena y Laurita Fernández del Jurado, explosivas declaraciones de Marcelo Polino. . El bailando por un sueño siempre genera polémicas, y las polémicas no se limitan solamente a las peleas entre los participantes, también hay peleas entre los participantes y el jurado, entre el jurado y Marcelo Tinelli dentro del propio jurado. . 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